Tenemos que hablar de un caso dramático porque una moto atropelló y mató a un adolescente y esto pasó en Villa Soldati. En principio la primera sospecha era que se trataba de motochorros que estaban escapando del lugar después de haber perpetrado un robo. Estamos en vivo, Maxi Real, ¿qué se sabe de esta situación? Pergamino y Cruz, Villa Soldati. Lamentablemente estamos hablando de un joven de 14 años, de Adolfo Aponte, Leito, para quienes lo conocían, para quienes lo querían, los familiares, los amigos, realizaron en el día de ayer una marcha en contra de la inseguridad aquí en este lugar y los carteles que dan cuenta de lo que fue esta marcha multitudinaria convocada por los familiares, amigos y la comunidad del colegio Nuestra Señora Fátima aquí de Villa Soldati al cual Leito concurría. Todo sucedió la semana pasada cuando salía del colegio, llegaba hasta esta esquina para cruzar, para quedarse donde está la gente allí para en el metrobús tomar el colectivo hacia Constitución y allí lamentablemente es atropellado por delincuentes que venían escapando de un robo tras persecución policial, fue atropellado en vestido por una moto donde conducían dos delincuentes. Tras el impacto, porque los delincuentes pasaron, cruzaron el semáforo en rojo a toda velocidad, lo atropellaron, lo hicieron volar, como dijeron los testigos, casi 4 o 5 metros a Leito, lamentablemente lo internaron en el hospital Gutiérrez, después de dos días de agonizar, falleció lamentablemente uno de cinco hijos de esta familia, de una familia trabajadora, su papá convocó la marcha del día de ayer. ¿Qué se sabe de los delincuentes? Después de embestirlo, cae uno de ellos, es detenido un joven de 18 años por la comisaría aquí de la zona y el otro delincuente que iba con este se subió a otra moto de apoyo y se dio a la fuga. Está trabajando en el caso la fiscal Yamila Bernal, la causa está caratulada como homicidio culposo y según el padre del chico, la versión es que el motoquero conducía a toda velocidad y cruzó en rojo porque venía de robar. Estaremos ampliando. Bien, seguimos.